La salvadoreña Magdalena Figueroa, de 17 años, viajará a España gracias a la beca Fútbol for Inclusion, patrocinada por el Club Real Betis y una cooperativa de ahorro y crédito local en favor de quienes practican el fútbol de amputados. La joven, que cursa su segundo año de bachillerato, dijo que desde que se acercó a la Peña Bética es otra persona. Figueroa contó que comenzó a interesarse por el fútbol a los siete años, pero no contaba con oportunidades para practicarlo y fue hasta que la Peña Bética la contactó que tuvo el espacio. La joven explicó que perdió su pierna cuando apenas tenía dos años debido a la picadura de una serpiente. Eduardo Meléndez, fundador de la Peña Bética en este país centroamericano, dijo que en El Salvador no se conoce mucho del deporte adaptado y que Magdalena Figueroa será la embajadora de ello. Meléndez, quien también practica el fútbol de amputados, explicó que la Peña Bética tiene el proyecto de niñez amputada sobreviviente de cáncer y de escasos recursos y que es la primera en Latinoamérica y la única que ayuda a personas con discapacidad.